¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¿Y tú? Chicos, creo que están avisando que vamos a estar en un en vivo por ahí, dice... Estamos avisando a tus seguidores. ¡Perfecto! Por ahí empezaron las personas a conectarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. ¿Por aquí? ¿Sí me ven? Bueno, les cuento que me encanta este tipo de gorra. Se llaman camioneras. Si la vida me hubiera permitido estar en otro país, digamos, tipo Estados Unidos, me hubiera gustado ser un trailero. Este look de trailero me llama mucho la atención. Me gustan muchos, mucho, mucho este tipo de gorra. Mucho, mucho este tipo de look con el que ando hoy día. Pero les cuento que en este momento vamos a escuchar algo del tema que estuvimos grabando hace días. Así que escuchemos un poquito. Y luego voy a entregar una pista para poder cantar otra cosita. También les quería contar de que el día de hoy, bueno, desde el día de ayer, Mayito ha estado un poco inestable en su salud. Y acabo de visitarla en la clínica. Ya no ha sido de peligro, pero hay que tomar mucho en cuenta. Parece que está como que con mucho estrés, podría decirse. Pero lo importante es que se siente ahora súper bien y que se va de viaje, se va con su familia, se van a descansar. Entonces, este, hoy estamos viernes, estamos. Viernes. Ya pues me despedí de ella hoy día viernes. Hace como una media hora me despedí de ella y va a estar hasta el día lunes. Así que nos íbamos a ir de viaje con Mayito, a grabar en otros lugares y no lo podremos hacer por el momento. De por sí, me gustaría que le escribieran en sus redes sociales, apoyándola con ese sentimiento bonito que ustedes tienen para ella. Y que, bueno, pues Dios le otorgue muchos años más de vida. Me da un poquito de tristeza comentarlo. Las personas que tienen la fisionomía que tiene ella, las características en su ser, pues no tienen una vida tan larga. Y, bueno, pues espero que se mejore. Espero que se mejore. Bueno, ya le hicieron unos exámenes, unos chequeos. Y que esté súper bien, que es lo más importante, ¿ok? Bueno, que sí lo está. Y que con esto de que se va junto a su familia a descansar, pues, va a estar muchísimo mejor, ¿ok? Ahora escuchamos un poquito de lo que estuvimos grabando nosotros. Y, bueno, pues, seguimos aquí conversando con ustedes. Sí, señor. Bueno. Gracias. 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 no tenemos hospital S.O.S. Pedernales necesito un hospital entonces la fui a esperar a la salida del hospital ustedes ya verán el videito que hicimos para ustedes hice un video para la página en la que trabajo yo hicimos un video también en la página para la página, perdón, que trabaja ella entonces sí, espero que sí como yo les estaba contando pues las personas que tienen he quedado de traer un ventilador y no lo he traído pero bueno, ya en estos días he de traérselo porque es muy importante no hay bueno, ponle pausa un ratito a esa música y vamos a las pistas a las pistas para buscarlas creo que donde dice chichas chichas déjame ver por allí por allí Por aquí Por aquí Por aquí Lo que tengo de aquí Exacto Se te carga Es una traducción Eso no es mío Ese no es mi Mi pendrive Tengo aquí Por acá Este es mío ¿Cuándo te dio esto? Esta memoria AXXO ¿Ah? ¿Cómo? Esta memoria no es mía AXXO No, es la mía Sino que creo que has puesto otra cosa Te has metido en otra cosa Ok Música Sácala y Vuelvela e introduz la memoria Porque creo que esa Esta es la mía Me hace asustar a mí Porque yo dije Se me perdieron mis pistas Bueno chicos Estamos buscando un Un tema para el día de hoy Para cantar Ahí está la nave Ahora sí Bueno, quiero que escuchen Un poquito de este De este tema Es algo del folklore De la cultura ecuatoriana En este caso Está mezclada Es como una mezcla De la sierra La chicha La chicha propia Es un ritmo El paseíto Que Se acopló Con sonidos de la sierra Netamente De la música serrana Y bueno Y le pusimos ese saborcito En este caso Acá los costeños Y es una mezcla muy bonita Entonces este Es esta Este ritmo Que va a sonar Es un sonido Que Una pista Que yo cantaba En la ciudad de Guayaquil Cuando estaba En los grupos musicales Pues y Vamos a ver cómo nos sale A ver si también La pista vale Porque Estas pistas Estas pistas musicales Él es un compañero mío De toda la vida Venga por aquí Hola Siéntese Carlos Atiencia Hola Entonces este Les estaba comentando A la gente Que la chicha La chicha Déjenme ponerle más Ahora si Estamos un poquito Más claritos Entonces este La chicha Es Es una mezcla Una fusión De sonidos Costeños Serranos La producción Le ha metido Mucho sabor Y bueno Vamos a escuchar Un sonidito Super chévere Entonces por aquí dicen Buenas tardes Camaritas Saludos Barranquilla Colombia Y si te asustan Dice Canta de José José Ya lo pasado pasado Ya lo pasado Pasado Canté ese día Algo de José José En un en vivo Y de verdad A la gente Le gustó muchísimo Eh ¿Cómo se llamaba La canción? Querer y amar Amar y querer Algo así se llama el tema Pero muy bueno Muy bueno Muy bueno Y si la he cantado Ya lo pasado pasado No me interesa No me interesa Seguir sufrí y lloré Bueno pero ahorita estamos encasillados en este tema Escuchemos a ver si la pista está buena también Porque estas pistas las he ido reencontrando De donde he podido pues Entonces ojalá estén buenas Saludos para Edith, para Marisela, para Johanny Desde Pensilvania Desde Pensilvania Este es el de la producción, este es el que sabe Y en mi corazón estarás Así que ya saben Si alguien está enamorado de una sola persona Solo de una sola persona pues Puede dedicar este tema musical Porque este tema musical es como que Muy apasionado Muy, 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 muy amoroso Les cuento una anécdota Que cuando yo cantaba en Guayaquile En los... En los eventos Parecía que a lo que yo estaba cantando Obvio pues cerraba los ojos Y como mis ojos son chinitos Pues la gente igual sentía que Que yo estaba despierto o algo así Otras personas sin lo notaban Que me decían Ay, me gusta como canta ese chico Porque parece que está dormidito ya Así pero... Es muy bonito Muy, muy, muy sentimental Así que ya saben Dice saludos a Mayito Gracias por su atención para Mayito Eres un ejemplo de humildad y sencillez Bendiciones Y espérense que vean el video Espérense que vean el video Pues bueno pues Como las voy a... A recibir O sea ahí... A darle ánimos y fuerzas Es un video muy bonito Muy sentimental Sí Suena bonito la figura Claro En la viola 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 Agradecido muchísimo En el chat En la viola En la viola En la viola En la viola Exacto, cuando un amor tuyo se va para otro país Y es muy lindo también Ya verán ahorita lo que empieza a cantar el primer momento Se darán cuenta del tipo de letras y del sentimiento que tienen estas letras Es muy lindo Yo amo, respeto y valoro muchísimo las culturas de los diferentes países Me encantaría conocerlas y por supuesto amo muchísimo nuestra cultura ecuatoriana Me encanta la música ecuatoriana Y por eso muchas personas me dicen Uy, esto sí que eres chichero y cosas así Pero es que amo, 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 amo mucho nuestra música No estás esperando, pero tus ojos te lastimando Pero yo me alzame Sí Sí Ay, amor Ay, amor Pero no importa, yo más le quiero Tanto del alma lo grito al cielo A donde vayas te buscaré Toda mi vida te esperaré Y bueno, esta canción, como les decimos, está adecuada A ver, para que vean, alucine Quien se va a lucir hoy día en la producción Esta canción está adecuada a ser bailable Pues la otra canción es como así como a tiempo la vasija de barro Algo así es, exacto Y es una canción así súper súper de ver Como se dice adecuada, como diría yo, todos los tonos de música súper tradicionales en la palabra correcta Y se la acopló a este ritmo Exacto, a este ritmo de paseíto, así Una chicha paseíto, yo qué sé ya Entonces ahora la vamos a cantar Con mucho cariño, ¿ok? ¿Qué comentan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Les gustó el tipo, la estructura musical, ese sonidito? ¿Les gustó? Entonces, este, vamos a meterle mucho cariñito, ¿ok? ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Dice, saludos desde Argentina Dice, Marisela, dice, ¿qué dice por ahí? Muchas bendiciones a ti Axel y a Mayito desde Honduras Viviana nos envía estrellitas Y unas gotitas por ahí así Dice, camarita, tú y Mayito me hacen muy feliz con sus contenidos De su amiga de siempre desde la República Dominicana Fiel seguidora suya Gracias, señora Rosy Ahí así la reconocemos, ella siempre, siempre por ahí está Dice, lucecita del billar, dice, sí, buenísima Entonces, si les gusta, la aprueban, envíen corazoncitos por ahí Si aprueban el tipo de música, si el sonido les gustó Envíen corazoncitos, sí, entonces sí les está gustando Bueno, y vamos a hacer la primer pasada Que tú me dices, mijo, ¿ya? Ok, pa' Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé Me voy a preparar Déjame con esto Esto ya es pro, rojo Entonces necesitas un dos haricotrales Este es el suyo, por favor Ahí, Fabián Sí, tú me ves Tú me ves Sí, tú me ves Sí, sabes La nave se está aprestando Mientes Diciéndome que me quieres Igual ahorita voy a hacer la primer pasada como para recordar letra Porque la letra también no la he cantado hace como 500 años Diciéndome que me quieres Diciéndome que me adoras Probamos Sonido Ejemplo para adaptarnos a la pista Como para acordarnos de la letra Sí Sí, dámelo un poquito más de volumen en los auriculares Claro ¿Qué tal la hay? Un poco más Diciéndome que me adoras como... Se escucha también en el micro Quiero que seas franca conmigo ¿Se escucha su voz en el micro? Sí Sí, sí la escucho Ok Para poder ser feliz Si no me mientes verás Que mi amor tú serás En mi corazón estarás Y en él solita vivirás Si no me mientes verás Que mi amor tú serás Y en mi corazón estarás Y en él solita vivirás Las personas en el... En el... Este se quedaron sin sonido Solo están escuchando mi voz Solo escuchando tu voz Ya Mientes Mientes Diciéndome que me quieres Diciéndome Que me adoras Como te quiero yo a ti Quiero Que seas franca conmigo Que me entregues Tu cariño Para poder ser feliz Si no me mientes verás Que mi amor tú serás Y en mi corazón estarás Y en él solita vivirás Ahí siento como que hay un cambio Es un mixer Es una mezcla Ya En mi corazón estarás Hay dos músicas Hay dos músicas ahí Hay como una... Una mezcla Hay dos canciones Ah ya Creo que entonces Hasta antes de eso Tengo como que terminar de cantar Por lo menos hasta aquí Disculpa Para poder estar conectado Y saber que estoy escuchando Bueno en el camino Se arreglan las cargas Pregate al sabor De impacto Chiquete a un guayaquillo Por aquí nos dicen Dice Elena Valladares Hola Rosy Tejada Anita Montero En él solita Ahí entra como un redoble ¿Está bien? Ajá Está bien Ese es un redoble Como que aparte de la cabeza Oye Acá Bueno vamos con la primer pasada ¿Te parece? Perfecto Ahora sí a cantar Y ahí va a otra parte Ajá Esa sí es la segunda Esa sí Sí la identifico Ahora sí Dame un poquito de volumen aquí Chicos, chicas Deseenme Éxitos Que aquí voy A meterle fe No me escuchan No te escuchan Ahí escuchan Ahí Ahí sí Es que luego te confundo Vienes Diciéndome Que me quieres Diciéndome Que me adoras Como te quiero Yo a ti Quiero Que seas franca Conmigo Que me entregues Tu cariño Para poder ser feliz Si no me mientes Verás Que mi amor Tú serás En mi corazón Estarás Y en él Solita Vivirás Si no me mientes Verás Que mi amor Tú serás Y en mi corazón Estarás Y en él Solita Vivirás Mientes Diciéndome Que me adoras Diciéndome Diciéndome Que me añoras Como te quiero Yo a ti Quiero Que seas Franca Conmigo Que me entregues Tu cariño Para poder Ser feliz Si no me mientes Verás Que mi amor Tú serás Y en mi corazón Estarás Y en él Solita Vivirás Si no me mientes Verás Que mi amor Tú serás Y en mi corazón Estarás Y en él Solita Vivirás Y en él Solita Vivirás Primera pasada A ver veamos Cómo estoy Con voz crudita Esa es voz crudita ¿Ya? Sin producción Todavía Vamos a escuchar Un ratito Alucina Me sacamos El jugo Y yo también Me saco el jugo A ver Dice allí Muchos éxitos Sé que lograrás Es el vivo ejemplo De humildad Ay Qué bonito Que Dios No te suelta De sus manos Amigo Eres un ser humano Grande De corazón Y te admiro mucho Desde la República Dominicana Me escucho Me as Me as Sí Me aceptas La solicitud Creo que me dice allí Dice Mientes Diciéndome Que me quieres Ame podrá Tenerlo Por favor Ese mientes Está como Mientes Como muy Como muy señor Mientes Cierto Mientes Más suave Tenía que ser Mientes 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 Diciéndome Mientes Diciéndome Que me quieres Diciéndome Que me adoras Mientes Diciéndome Mientes Diciéndome Que me quieres Diciéndome Mientes Saludos Vane Vane Jackie dice Desde California Vane Nos envía saludos Diciéndome 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 Que me quieres Mayito No está ahorita Por aquí Mayito Está Ya descansando Mayito Está con su familia Porque no está De todo Bien de salud Diciéndome Diciéndome Que me quieres Diciéndome Que me adoras Como te quiero Yo a ti Quiero Que seas Franca Conmigo Que me entregues Tu cariño Para poder Ser feliz Si no me entiendes Esperas Que mi amor Esperas En mi corazón Estarás Y en él Solita Vivirás Si no me entiendes Esperas Que mi amor Esperas En mi corazón Estarás Y en él Solita Vivirás Yo creo que la primera Es así como que Suena Camarita ¿Por qué no haces un casting En la televisión Elbatoriana? La verdad que aquí Si no tienes padrino No te bautizas Y yo no tengo conocidos En la televisión Entonces Sería Sería como que Por gusto Diciéndome Que me adoras Tienes una voz hermosa La voz Me gustas Como cantas Que Dios te bendiga Mucho A vos De toda la familia Se escucha muy bien Todos Hacen salud De Canadá Chicos Cuando ya esté el tema Cuando ya estén los temas Les voy a dar un número De teléfono Para que ustedes Me escriban en ese WhatsApp Y yo enviarles El tema musical O sea Los temas musicales Que estemos realizando Pues Se los vamos a dar Para ustedes ¿Les parece? Ya Verán Ahí Apenas están los temas Yo escribo Un WhatsApp Un WhatsApp Un número de WhatsApp Para que ustedes tengan Los Los temas musicales Y los disfruten En casa En baile Hagan ejercicio Vayan manejando Y cosas así ¿Ok? Si repetimos La primera La primera pasada Sí Sí, yo pienso que sí Porque estoy como muy Muy, muy Muy señor Por no decir Otras palabras ¿Está buena? Es que lo bueno Es que tengo Sí, o sea Yo hago Hago coros Porque tú haces Se revienen los tonos De voz Ah, sí Se va a hacer por ti Y eso sí Lo vamos a hacer Grabamos este cuadro Solo el primer Solo el primer Diciéndome Que me quieres Diciéndome Que te adoras Como te quiero Yo a ti Hasta ahí Ok Vamos a hacer esto Vamos a quitar esto Mientes Pero eso ¿Vas a hacer promos tú? ¿O vas a hacer videos? No Solo hago videos Nomás para la página Ah, chévere Ahorita no estoy haciendo videos Estoy haciendo un en vivo Saluda Saluda a tu gente Acercarte por allí ¿Qué tal mi gente? Saludos Aquí acompañada Camarita Pero saluda A tu gente De donde tú eres Y todo eso Bueno A mí me pueden Seguir en mi página Como Tu Príncipe Consentido Igual en En YouTube En Facebook Y lo que es Instagram Tu Príncipe Consentido Pues no También cantante ¿Desde dónde? Cuenca, Cuenca Cuenca, Ecuador Ya, Cuenca Oye Oye, oye ¿Tú sabías que estuviste en Guayaquil? Pues viviendo Claro, por eso de los tiempos De los grupos musicales allá ¿Y tú en qué grupos estuviste? Había un grupo que se llamaba Bestiales del Ringo No se te acuerda Ah, sí, sí me suena Bestiales ¿Tú en qué grupo estabas? Yo estaba en De Impacto Digo, ¿Dónde te conozco? Ah, ya De Impacto Y bueno, compartía mucho con los chicos de Alto Voltaje De MT4 Digo, ¿Dónde me conozco? Entonces ahí viene Impacto La imagen ¿Tú también tienes imagen? No O sea, se me viene a la mente Se me viene a la mente Sí, ya Mira cómo es el mundo Y ahora somos compañeros aquí en otra empresa Sí, somos compañeros para Santiago Bajaña Que no te conoce Santiago Bajaña, yo estuve con él Dice que tú tuviste un grupo musical con él Yo estuve en un grupo musical con él Estuve en VIP Ahora él es de Medardo Medardo es un playa ¡Suena, Medardo! Bueno, muy bien Así que de ese apoyo incondicional Pues aquí a Camarita Alex Que hoy es una excelente persona Me dicen que haga casting Que para los realities y cosas así Y yo le digo a la gente Que yo ya estuve en un reality Entonces que yo ya lo viví Ya sé cómo es Que siempre hay favoritos Que el que no tiene plata No lo logra del todo Entonces no es fácil Pero mira cómo es la vida Ahora estás Eres influencer Mira cómo Dios No soy influencer Soy nomás Eres influencer Te cuento que la gente dice Que haga méritos en este caso Que llegue a México Para ir a la voz Y es lo mismo Yo creo que sí Pues Yo creo que con esa voz Sí Da miedo Lo que pasa es que tú Tú eres como que medio chichero También A mí me gusta cantar de todo Ah, se canta de todo Por eso les digo Tengo mucho cariño y respeto Por la música nacional ¿Con qué gente no te identificas la verdad? Yo canto de todo Pero no Siempre te digo ¿Qué gente no te identifique? Me gustan mucho las baladas románticas Y a eso en tu fuerte Ahí muero O sea Yo te digo Claro Pero tu estilo es balada Sí Canto O sea Siento que cuando canto una balada romántica La canto así como que Estoy O sea Sintiendo O sea Obvio que para interpretar Tienes que sentir Pero a la hora de cantar una balada romántica O un bolero O sea Me siento Como el peje en el agua Pero Amo mucho también la música bailable Me gusta mucho Porque en esa la gente se divierte En cambio en la otra la gente Uno se entiende Amo tu música ecuatoriana Sí Exacto Soy chichero Soy chichero No yo también Yo también me gusta la cucha Y él sabe Le traigo para Para él le gustan las chichas Se aprecen las fiendas Me dice mi amigo Manaba Manaba Pero si te gusta la cucha La cucha Sí Ahorita estoy cantando algo De la gente de la sierra La chicha La chicha Un paseión De costo y sierra Me gusta la cucha romántica Pero la cucha Como que chicha No No me gusta Ya la he cantado Porque Dios es grande Porque Por la vez en el show Te pide Ajá Sí Yo por ejemplo Algo que Justamente estaba hablando hace rato Con un señor Con el papá Con el papá De la mujer De mi sobrino ¿Ya? Y yo le decía Que a mí me encanta Cantar en la sierra Te sientes como ¡Pah! ¿Sí entiendes? ¿Qué atadito? Sí, ya eso Me encanta O sea Estar en el escenario Y ver a la gente De la sierra bailar Oye Es algo que Te llena Y me encanta mucho Entonces por eso Se me vino a la mente Y yo dije Como más tarde voy A donde alucine A la producción musical Voy a cantar una chicha Es que es peor Porque es el calor El cariño de la gente Y cuando Chut Y como no se siente El tipo Michael Jackson La comida En versión chicha La comida y la bebida Sobran Y bueno Cuando te hagas en el show Pues te hagas la comida Pájaro azul Sí O si no te hagas Los canelazos Cuando te hagas la sierra Alacen Carnaval No sé Levanta Ya Vamos a hacer la primer pasada ¿Ya? Ah ya La gente dice Parecen loro Esos muchachos Ajá Hoy día hay full ruido chicos Aquí contra viento y marea Estamos Grabando No me escucho Más dulce, ¿cierto? Mientes 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 Un poquito más, dame Mientes 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 Diciéndome Que me quieres Diciéndome Que me adoras Como te quiero Yo a ti Ahí Mirela Te cuento que nunca Pude hacer una producción Y eso me da mucho Mucho pesar Porque Yo fui apadrinado Por un salsero mayor Oye Un salsero mayor Que en este caso Dios lo tenga En En su gloria Y fue mi padrino musical Papo Cortés El esposo de De una gran cantautora También de aquí de Ecuador Que se llama Mayensi Rivera Ah, Mayensi Rivera Sí Ellos Ellos prácticamente Son mis padrinos musicales Papo murió En un accidente De automovilístico Tú no usiste Este auto El chon Sí También falleció También falleció Ese chico Bueno Falleció Papo El terremoto Aquí en Pedernales Se dio Mi mamá Me trajo Para Pedernales Me regresé Dejé todo Mi sueño musical Botado Regresé Terminé la carrera En la universidad Me O sea Conseguí trabajos Como Como auditor Como contador Pero ¿Dónde está? Y estuve encerrado Estuve encerrado En una oficina Casi ocho años A ver Mi gente Ustedes quieren Que camarita Alex camarita Hago un video musical Sí o no A ver Comenten Ya Como ahora Quieres ser Genial Si Serial Si pues Claro En cambio Mira Yo he tenido Un musical Y yo nunca Nunca he hecho Yo hice Uno con Santiago La semana pasada Pero Santiago Fue Fue De un Para 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 un Debería Hacer Un video O sea Es un tema Tú solo Lo subes De forma Yes O sea Solo Facebook YouTube No yo no Yo ahorita No O sea Lo que quiero Es como que Grabar Para volver Este A que la voz Mira se hizo Un Cato Nunca Nunca En serio Si es un Captur Si Te diste cuenta A lo que yo Estaba parado Si es un Captur Dejame El siguiente Si no me mientes Diciéndome Que me quieres Diciéndome Que me adoras Como Ya quiero Tú a mí Quiero Que seas Franca Conmigo Que me Entregués Tu cariño Para Poder Ser Feliz Si no me mientes Serás Que mi amor Tú serás En mi corazón Dejame Este video Es un Parado En mi corazón Si no me mientes Diciéndome Que me adoras Que me adoras Que me adoras Pero ahorita Si No te entiendo No te quiero No te quiero Quiero Que seas Franca Conmigo Que me Vamos con Con los coros Claro Si no me mientes Verás Si no me mientes Verás Diciéndome Tienes una excelente voz Diciéndome Que me adoras Ahí Para el primero No me escucho Aún no Debe Ahora debe escuchar Hola Ya Suelte Un poquito Súbame Al volumen Al A mis gestos Para atrás Para atrás Perdón Yo te puedo matar A ti Por decir Unas cosas Oye Axel No te he conocido Perdón Perdón Pero voy a pedir Que era otro chico Es que Axel Nunca lo veo Que así Con esto Ni con vos Otro No te he conocido 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 Let's go Bro La ñaño Dame aquí Sonido Un poquito más Ok Voy a quitarme esto Proceso Muchillo Mata Ahí voy Tres Dos Uno Diciéndome Que me adoras Que me entregues Tu cariño Si no me mientes Verás En mi corazón Estarás Si no me mientes Verás En mi corazón Estarás Dos Tres Me sal liberamos Tres 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 Diciéndome que me añoras, que me entregues tu cariño, si no me mientes verás. En mi corazón estarás. No la cogí ahí. Ok, ya sé dónde es. Me pierdo, si te das cuenta, es como que hay una... Ahí pasa algo en la base. Claro, me enseña que no es la base original. La base original está, pero hay un acompañamiento. Y me pierdo allí. Y te hace como que tarea de ahí, pero ahí la arreglamos. De ahí tengo que cantar la... O sea, seguir la letra para que salga, no más. Claro. Seguir la letra. Y aquí ya saliendo de acá, ya he grabado acá abajo, ya grabamos esa parte. Y en mi corazón estarás. Si no me mientes verás. Y en mi corazón estarás. Ahí voy a decir yo soy Axel y con mi ropa llega. Ok, 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 ok. Dale, dale. Disculpa, bro. Yo soy Axel. Y con mi ropa llegué. Ah, ah, se pegó allí. Y se pegó. No, dejamos nomás lo que dice yo soy Axel, nada más. Porque ahí hacen brrrr y suena bacán. ¿Estamos? Sí. Ahora sí. Escuchemos la primera parte. Bueno, atendamos un poquito a la gente porque ya no están muchos, porque capaz dicen no nos están parando bolas. Ay, están medio sudados. Hacemos muñecos del día, derritiéndonos aquí. Dice... Voz linda. Siempre llego tarde. ¿En qué andan? Dice por aquí. ¿Qué es de Mayito? Buenas noches. Ya estamos... Está en la noche por allá, por otro lado. Creo que es en Brasil que llaman a esta noche. Bueno, chicos. Mi gente, el día de hoy estoy con Alucine. En la producción musical de un nuevo tema que se llama... Mientes. Mientes. Es una fusión de música de la serranía con algo del sabor costeño. Propiamente se llama chicha, paseíto. ¿Ok? Entonces, este... Estamos haciendo esa producción. Cantándoles. Ya está la cumbia solo tú. Y les estoy diciendo de que en unos días más, que ya estén los temas, les voy a dar un número telefónico para que ustedes me escriban en WhatsApp. En ese WhatsApp me escriban. Y yo les envié los temas musicales para que los escuchen en la casa, en la ducha, en el trabajo, si van manejando, cuando vayan a hacer las compras, cositas así, ¿ok? También les estaba comentando de que no estoy acompañado de Mayito porque está un poquito delicada de salud. Entonces, este, hay que entender, hay que entender eso. No se la puede en este caso... O sea, ella ahorita no puede estar por aquí. Y los papás de ella decidieron que se van de viaje. O sea, se van a descansar juntos. Se van toda la familia a una finca de una tía. Y esperemos la pronta recuperación de mi amiga, pues, que estaba un poquito convaleciente, pero está bien. Lo importante es que está bien, solo que tenía un dolorcito estomacal por haber comido en exceso ahí con unas chicas se fue a comer. Bueno, pues, pero sí me preocupó un poquito porque teníamos planificado por el día de hoy poder grabar para ustedes y no pudimos hacerlo, no pudimos hacerlo, pero hicimos otras cositas, ¿ok? Entonces, eso es. Sí, este, ya les voy a... Tendré que comprarme un chip para poder pasarles ese número telefónico, ¿ok? Así que muchos saludos para la gente de Uruguay, de Paraguay, de Nicaragua, de Argentina, de Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Puerto Rico, Estados Unidos, todos, 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 todos. Gracias a Dios que está bien y saludos. Así es. Vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar un poquito. Ya salió el tema, lo has ido a escuchar. Ahora sí, lo has ido a escuchar. Ahora sí, lo has ido a escuchar. Ahora sí, lo has ido a escuchar. Sí, sí. Si no me olvides, esperas. Que mi amor tú serás. En mi corazón estarás. Y en él solita vivirás. Y en él solita vivirás. Buenas. Es chévere para ver cuándo sirve. Después les mostraré cómo bailo, ¿ok? Bueno, mis amores, mi gente linda, me quedo muy contento, muy agradecido de que estén pendientes de nosotros. Los quiero muchísimo. Mucha felicidad, mucha alegría. Y que en casita siempre haya el alimento y el amor, que es lo más importante, ¿ok? Se cuidan. Los quiero muchísimo.